Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. El Diario de la República es una nueva edición de El Oficio de Vivir. Hoy les vamos a mostrar la historia de los Guardianes del Ambiente. Un grupo de niños, niñas y adolescentes que se formaron en el Hospital de Día del barrio Eva Perón de la ciudad de Villa Mercedes. Su tarea es concientizar a los vecinos en el uso del agua, el reciclado de la basura y el cuidado del medio ambiente. Ahora, mediante la música y la danza, recorren las escuelas y le enseñan a otros chicos la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades. Lo que empezó como un juego, los transformó en referentes de su comunidad. ¡Somos los partidos de la gente! ¡Cuidamos que la gente no tire basura! ¡Reciclamos botellas y papeles! ¡Reducimos bolsas de nylon! ¡Repolarizamos! ¡Todos nos encontramos! ¡Somos los guardiantes del ambiente! Hace seis años que estamos trabajando acá en la zona, una zona bastante vulnerable de la ciudad de Villa Mercedes y con mucha población infantil. El hospital está formado por varias diferentes profesiones, entonces tenemos un equipo interdisciplinario. La parte de los niños, digamos, hemos empezado por una cuestión de que no tienen muchas actividades para realizar, entonces era aprovechar ese tiempo libre que tienen los niños y que no pueden acceder, digamos, a cursos o actividades extras, poder nosotros hacer algo, digamos. Así surgió en realidad, hacer algo, obviamente, relacionado con salud y siempre trabajando con el juego, con el baile, con diferentes estrategias. Siempre como parte de un equipo, empezamos con la trabajadora social, incluso con la fonaudióloga, la quinesióloga, y ha ido cambiando a lo largo de estos seis años. Imagínense que acá no había nada, cuando se abrió el hospital era la única institución, había una escuela barrosa, pero está, digamos, en el barrio Vaporón 1, entonces estaba como muy alejado de la ciudad. ¿Cómo nació esto? El hospital se abrió en el 2015, en el, hace cinco años atrás, casi seis años, entonces empezamos a ver que en la época de verano los chicos no hacían nada. Entonces nos propusimos hacer como una colorena de verano, pero sin recursos, porque no teníamos nada acá, digamos, ni recursos económicos, solamente lo que teníamos era el recurso humano, que eran nuestros compañeros. Entonces, bueno, dijimos que íbamos a hacer como unos talleres todos los viernes, a través del juego. Y veíamos que también esto de salir a la calle, y ver en los ciertos domicilios, veíamos que había necesidades. Entonces por ahí, ir a un domicilio y ver ciertas necesidades, y bueno, ¿cómo lo trabajamos? Y más con los niños, que son, digamos, nuestros próximos, como quien diría, los futuros, pero no dejan de ser niños. Los guardianes pasó, en realidad, que estos niños siempre nos solicitaban más tiempo con ellos, en realidad, un espacio, o sea, tienen el hospital como bastante, con un sentido de pertenencia, donde van y vienen, y somos bastante referentes. Entonces nos empezamos a juntar en el 2015, en mayo, todos los martes a las 15. Siempre le decimos a eso que ellos tienen que dar el ejemplo como guardianes, o sea, si uno empieza a trabajar también esto, ellos ya no son ni la guada, sino la guardiana, el guardián, eso también está bueno, que se pueden identificar, digamos. A los guardianes del ambiente solo los conocí a través de Facebook. Estaba chequeando un día la página del hospital, porque suelo seguir mucho esas páginas, y me encontré con la foto de los chicos haciendo una actividad en particular. Estaban trabajando con papeles, con el tema del reciclado, y vi que estaban haciendo una campaña de medio ambiente. Entonces dije, me pareció interesante, porque eran chicos muy chiquitos, eran acá del barrio de Baperón, y bueno, dije que me pareció bueno tomar contacto con el hospital, ver de qué se trataba, desde hace cuánto que funcionaban, y conocer un poquito más de fondo la historia de los chicos, y también de los adultos que lo acompañaban. Primero me encontré con que un grupo de chicos hiciera una actividad como la que hacen los guardianes. No es común en todos los hospitales, primero que nada, porque no en todos los hospitales pasa que un grupo de nenes y nenas hacen una actividad con un fin, digamos, con un mensaje. Eso me llamó primero la atención. Mi idea de estos talleres barriales es para que los niños, más que todo, sacarlos de la calle, para que puedan ocupar su tiempo en otra cosa, que no sean en cosas malas, por ejemplo, drogas y demás. Y vean que desde su lugar pueden cambiar algunas cosas. Por eso yo empecé con el taller, y bueno, ahora me uní a los guardiancitos. La idea del cuidado del medio ambiente surgió de parte de ellos, en realidad no fue algo que nosotros le pusimos la idea. Empezamos con Roxana, que es la trabajadora social, y ese es nuestro equipo, digamos, y se van sumando algunos profesionales de vez en cuando, y siempre con el apoyo de ellos más. Igualmente la idea era siempre como que los niños sean los protagonistas y ellos elijan qué temática trabajar. Y partieron del cuidado del medio ambiente. Ahora el barrio ha cambiado mucho, pero había muchas zonas basurales dando vuelta por el barrio. Y empezó así, en realidad. Entonces empezamos a trabajar con este eje. Ellos eligieron, por ejemplo, el nombre de Guardianes del Ambiente, el logo, que es un Minion con un par de modificaciones. Inventaron una canción. Siempre fue la idea de que ellos sean los protagonistas. Uno acompañarlos, guiarlos en procesos, digamos, pero que ellos sean los protagonistas. Y viven unas realidades que a veces uno ni se imagina. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos? O para enseñarles a ellos mismos a algenizarse, a saber cuáles son los valores, a trabajar el tema de la protección de abuso y todas estas cuestiones. Todas estas temáticas que por ahí es muy difícil abordar. Entonces empezamos a trabajar a través de juegos. Y bueno, entonces empezó así el verano saludable, que actualmente lo seguimos haciendo. En época de verano sería. Es todos los viernes por un mes. A veces un mes y medio, a veces dos meses. Y empezamos a convocar a nuestros compañeros como a ver qué proponía hacer cada uno de su área. A los odontólogos, a la enfermería. También era una manera de captar. De captar y buscar esto de controlar las vacunas, todas estas cosas siempre en relación a salud. El primer año trabajamos con los chicos de acá del hospital, los profesionales. Ya del segundo año convocamos a gente de afuera. El primer viernes que estuvimos, tuvimos más o menos 15 chicos que lo hacíamos acá en el Zoom de nuestro hospital. Y después ya empezaron a venir a caer más chicos. Entonces ya como que lo que trabajamos, porque nosotros, como les decía, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho pulmón. Digamos, con los recursos que se junta acá, en el hospital, la colaboración de los chicos. Y bueno, siempre nos reímos con Romy por esto de decir, con los cartones, digamos. Andamos, parecemos, juntando cartones, botellas, qué sé yo, porque esto, es decir, por ahí hay que ingeniársela para no, tampoco, o cancionar gastos, para poder continuar también, ¿no? El segundo año convocamos a otras instituciones, como el INTA. Después ya tuvimos que pedir el lugar, el espacio físico del COE, porque acá el Zoom fue ocupado. ¿Y qué nos pasaba? Que durante el verano los chicos estaban, digamos, hacían ciertas actividades, pero durante el año no. Entonces decíamos con Romy que, bueno, que acá lo que faltaba era como empoderarlos. Siempre trabajamos técnicas bastante dinámicas. Un tiempo tuvimos espacio físico, después apareció que no teníamos espacio físico, los recursos siempre son bastante pocos. Entonces, esto de reciclaje también surgió de esta necesidad de que no tenemos recursos económicos destinados. Entonces trabajamos con las hojas que sobran, el cartón, las botellas que traen de la casa, lo que sea, digamos. Siempre considerando, digamos, a los niños, esta es una población con muchos niños, como los protagonistas de la actividad y de la temática y ellos como multiplicadores de todo lo que uno les enseña, digamos, tanto de salud como de lo que sea, transmitiendo lo que sea en la casa, en la escuela y en los diferentes lugares. Esa fue siempre nuestro eje, digamos, teórico, por decirlo de alguna forma. Yo al equipo llegué porque una señora que era de acá, del hospital, Eva Perón 2, agarró, fue y me llegó una invitación. Me contó de que hacían cesto de basura, de que hacían el lavado de manos y muchas cosas más. Agarramos y hay veces que hacemos unas manos, que describimos los cosas, cuidamos que nosotros no nos peleemos ni nada. Los guardianes vienen acá, mis alumnos vienen acá, los guardiancitos, y bueno, ahí nos contactamos y nos pusimos de acuerdo para armar una coreo para mostrar el lavado de manos. Me pareció buena la idea porque no solo para enseñar el lavado de manos, sino el mensaje, sino para que ellos compartan, aprendan a compartir, aprendan a enseñarles algo y que ellos lo transmitan. La letra se le ocurrió a una señora que es la que me enseña el baile, los detalles de todo el baile. La armó ella y nosotros lo hicimos. Nos juntamos acá en una sala que tiene una de mis señoritas. Ellos son más dados, son más imperativos, te dan ideas, ellos solos van llevando qué quieren hacer, dónde quieren ir, qué música quieren bailar, ellos te dicen todo. Nosotros ayudamos a que el barrio sea más limpio, que tenga más viveza, que las plantas crezcan y que todo sea feliz y muchas cosas más. Esta es la primera vez que nos acompaño. Hace poquito, hace muy poquito que nos pusimos en contacto con las chicas y bueno, tengo planeado seguir participando. Tengo 13 años y estoy en Los Guardianes hace dos años. Yo llegué a Los Guardianes porque me invitó Roxana porque me gustaba, me gustaba así cuidar. Me gusta cuidar las plantas y los animales. Roxana es la capitana del grupo. Ella se conocía con mi mamá que ella quería crear un grupo para cuidar el medio ambiente. La idea es siempre que ellos sean los protagonistas y considerando a los niños como multiplicadores, digamos. Que todo lo que uno le enseña al niño lo transmite en la casa, en la escuela, a donde vaya, digamos. Y así fuimos empezando. Todo lo que le transmitíamos de salud. Empezamos con un cuento, por ejemplo, que ellos hicieron acerca del lavado de manos para la prevención de enfermedades y la idea era ir a las instituciones que había en la zona. Las instituciones de la zona eran el comedor, los comedores. Fuimos a tres comedores y siempre ellos como protagonistas. Uno solamente como acompañándolos y tratando de que el espacio se siga sosteniendo y estas cuestiones. ¡Gracias! Cuando llegué al hospital, algunos recién estaban llegando, algunos ya venían en camino de su casa y Roxana y Romina les habían contado que iban a salir en el diario. O sea que vinieron muy contentos, todos decían enseña, quiero decir esto, enseña, quiero decir lo otro y me llamó muchísimo la atención la actitud de ellos. Estaban re predispuestos a contarme lo que ellos estaban haciendo. Entonces, bueno, lo primero que me encontré fue eso, la actitud de los chicos, la actitud también de las chicas que están con ellos, de la trabajadora social y de la psicóloga y, bueno, después me empecé a preguntar qué es lo que hacían básicamente porque yo digo, bueno, son guardianes del ambiente pero, ¿qué hacen para que sean guardianes justamente del medio ambiente? Ahí me contaron un poco el tema del reciclado, de estas campañas de concientización que llevan hacia los vecinos más chiquitos también de acá del barrio a sus escuelas a los comedores a los que van algunos de los chicos y, bueno, que aprenden a lavarse los dientes, a lavarse las manos, que habían hecho canciones y fue como bastante una linda sorpresa y decir, bueno, tienen muchas ganas de compartir lo que quieren hacer. Y hablando un poco más con Romina y con Roxana, salió esto del empoderamiento que ellas hablan mucho, lo nombran mucho, que es de que el nene o la nena sea autoválido y también que aprenda cosas y que sepa que se puede hacer algo. Las actividades que vamos realizando son la elección de los chicos. Por ahí, por ejemplo, cómo se formó el grupo, decíamos, un día salimos a andar en bici por la zona, después dijimos, bueno, entonces uno empezó, bueno, qué observaron, qué vieron, qué sintieron, empezamos a trabajar esto de los olores, estas cuestiones, y bueno, y ellos lo que habían visto en la zona era mucha basura. Entonces, bueno, pensamos, qué harían ellos, cómo podrían ayudar, bueno, entonces ahí como que se empieza a formar el grupo. Así fue la temática de los guardianes del ambiente, por eso se, después buscaron el nombre a esas cuestiones. Anduvimos caminando por el barrio y focalizando cuáles eran los comedores que había, de qué podíamos hacer nosotros en los comedores. Empezamos a ver que los comedores no tenían tachos de basura, entonces decíamos, bueno, pedimos donaciones en unas cajas, las pintamos, algunas las reciclamos con papel, así entre todos, en los taceres que nos juntábamos todos los martes y después coordinamos con los comedores e ir a visitarlos un día. Entonces íbamos, le entregábamos la caja. Después otra de las actividades que fue, fue esto del lavado de manos. A raíz de lo que habían visto, esto de la basura, dijimos, bueno, que también se ve a cada vez esto de las manos, que no es un hábito, entonces como que hay que marcarlo. Y el higiene personal, empezamos, bueno, que era el tema, hicieron un cuento viendo para qué era el lavado de manos, cuándo lo teníamos que hacer y empezamos a ver, a googlear, digamos, cuáles eran los pasos a seguir para un buen lavado de manos. Lo aprendieron, entonces lo que hacíamos, íbamos a los comedores y los chicos con un fuentón y una jarra y los guardiancitos le lavaban las manos a los chicos del comedor y le explicaban. Yo le explico un poco de qué es el grupo y ellos quieren también cuidar el ambiente y le contamos lo que hacemos y que tienen que cuidar el ambiente al levantar y le enseñamos el sobrelavado de las manos. Es importante porque prevenimos enfermedades y antes de comer, después de tocar un animal, después de ir al baño y antes de acostarnos. Después hemos salido y limpiamos la plaza. Hemos limpiado la plaza de acá de la zona juntando papeles, obviamente teniendo los recaudos, de decir, bueno, acabo de decir algunos guantes o esto de lavar las manos, pero también. Y empezamos a ver esto de clasificar la basura. Eso también, bueno, hubo una parte que le hicimos a través de un juego y después le hicimos como una actividad. Las actividades han sido bastante diversas, digamos, y el año pasado se nos planteó por suerte la posibilidad de salir porque los niños de esta zona tampoco tienen muchas actividades extras. No conocen zonas incluso del mismo Mercedes, entonces se nos dio la posibilidad de viajar a San Luis, de ir a los museos, entonces fue bastante gratificante. Nos invitaron, por ejemplo, somos parte de la Cuenca del Morro, entonces fuimos a forestar, pintamos los bancos, siempre como protagonistas ellos, digamos, y la verdad que es muy gratificante el trabajo. Un día hicimos unos elementos que eran una flauta con cosas recicladas, un broche, un palo de los de flauta que consiguieron ellas, un pedazo de globo, un cosito de manguera y un elastiquín. Hemos ido a pintar bancos, a la plantación de árboles, a los comedores, manitos creativos y trabajo de hormigas. Eso lo hacemos con los que están acá. Es algo que vos podés hacer muchas cosas, cuidar, lo que es bailar, reciclar y hacer distintas actividades. Como desafío, yo creo que lo más importante y uno lo ve con las acciones, en realidad, ellos deciden qué hacer, qué baile, que incluso se sienten súper importantes, digamos, como lo son y el espacio está desde el 2015, lo sostienen ellos. Ellos vienen a las 3 de la tarde que nos juntamos y eso habla de este trabajito de hormiga, digamos. En cuanto, por ejemplo, al que ellos elijan el tema del medio ambiente, también hace mucho hincapié en esto como un factor de la salud, como para poder propiciar la salud, el contexto lo va a determinar, digamos, a través de la enfermedad o lo propicia a través de la salud. Entonces el cuidado del medio ambiente fue como base para esto, digamos. Entonces acompañamos esta idea. Trabajamos también sobre el cuidado del animal, que ese también fue a través de una obra de títulos, hechos con materiales reciclados y todo este tipo de cuestiones. Pero creo que fue un desafío para todos. Nos dieron un premio, por ejemplo, el Diario de la República el año pasado. Viajamos todos a San Luis, entonces fue súper importante, la verdad que y muy satisfactorio, aparte. Y por ahí ellos, por ejemplo, primero se empezó a ver esto es la pertenencia del grupo. La pertenencia del grupo que si faltaba uno, que por qué no vino, por qué no habrá venido, ellos ya sabían, digamos, por qué el otro respondía. Entonces eso se fue viendo en la parte grupal. No, no viene porque no tiene zapatillas. Señor, no tiene zapatillas y a veces nosotros recibimos donaciones y bueno, digamos que más allá se ha conformado un grupo donde hay un sentido de pertenencia, donde ya han generado vínculos, que también está bueno eso, esto de la bandera o estas cuestiones de decir, bueno, si un martes el horario, ellos ya tienen un día designado y como siempre decimos, acá no se les da nada, no se les da ni la copa de leche, no se les da, digamos, no vienen a la escuela, no es obligación que ellos vengan, pero entre ellos mismos, no, señor, si no vino, ¿por qué cosa? Estas cuestiones así. Entonces eso se va viendo también. Los padres tienen una cuestión acá que está el acceso cerca del hospital, entonces los niños, por ejemplo, vienen solos, no es que viene el padre y te deja al niño, sino los niños entran solos, golpean la puerta, saben que a las tres estamos, digamos, para ellos y después se van todos a su casa, digamos. El hecho de los padres se ha empezado a ver, por ejemplo, este año, hoy había un montón de padres y la verdad que eso nos pone súper contentos. Si bien uno trabaja o se ha abordado a los padres desde el mismo hospital por demandas diferentes, digamos, y entonces los conoce, sí creo que esto de que los dejen venir así, creo que habla de la confianza que nos tienen y de que realmente se siente que vamos a estar para ellos, digamos, cuidándolos y este año ha tomado más participación los padres, en realidad. Consideré a los guardianes del ambiente como destacados del diario porque, primero que nada, son muy chiquitos y la energía que tienen para ser chiquitos y para vivir algunas necesidades que viven acá en el barrio tienen muchas ganas, muchas ganas de crecer, de compartir lo que saben y además se vieron muy orgullosos de haber aprendido lo que aprendieron y que estaban muy seguros de lo que estaban diciendo. Esa actitud, ese empoderamiento justamente que se vio logrado en ellos de la forma en que hablaban, creo que era muy digno de destacar, primero porque eran muy chicos y segundo porque muchas de las actividades que hacían, me contaban Roxana y Romina también, a veces no tenían los materiales para hacer o los cestos que armaban ellos mismos para llevar a las escuelas y para decir chicos, tiren el papel en el cesto y no afuera. Entonces digo, por ahí tenían limitaciones para poder hacer ese tipo de actividades pero ellos seguían incansablemente. Se movían cielo y tierra para seguir difundiendo su mensaje, ya sea acá, en el barrio, en el comedor o en la escuela o con la familia. Hay chicos acá que no tienen, no sé si no tienen el recurso económico, que no tienen a veces la continuidad de ir a la escuela. Entonces por ahí esto de mostrarles que esos pueden hacer un oficio, obviamente que es un derecho que tienen que ir a la escuela, que tienen que asistir, trabajar esto con los adultos, con los padres responsables, digamos con los adultos responsables, pero también hay algunos que tienen un retraso madurativo. Entonces por ahí esto de repetir, 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 como que por ahí es como frustrante, digamos, entonces por ahí llegan a cierta edad que no quieren ir. Entonces esto de decir, bueno, pero pueden ser un buen carpintero, pueden ser un buen pintor, pueden ser una buena costurera, estas cosas, ahí trabajamos esto del proyecto de vida. Pero ellos deciden qué temática hacer, el cómo hacerla y a lo largo de estos, sí, desde el 2015 que estamos, hemos podido participar en diferentes lugares, así que súper contentos ellos de todo. Por ejemplo, mañana en la actividad que se hace de cine, ellos nos ayudan a anotar los niños, cuidan los baños, leen las libretas de salud, o sea, la idea es siempre como empoderarlos, como decía Roxana, ellos, que ellos sean los multiplicadores en realidad. Entonces creo que esa actitud superadora fue como, digamos, lo que consideré que se podía destacar. Después de hacer la nota quedaron muy contentos, las chicas me contaron que estaban chochos porque vieron su foto, porque pudieron contarle a sus familiares. Y me pasó esto, que cuando vine tuve la posibilidad de conocer la mayoría de los chicos, que son todos unos personajes, son muy, muy simpáticos. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención, que después me quedo para siempre, que se lo cuento a todo el mundo, es que cuando fueron las destacados eran los ojos, brillaban, o sea, estaban chochos de haber ido hasta allá, el esfuerzo que hicieron las chicas para conseguir el transporte. Y bueno, lo sigo así, lo sigo en ese contacto, ¿no? Bueno, y ahora lo que se nos aproxima, digamos, que la idea esta es presentarnos y no solamente nosotras las coordinadoras, sino con los chicos, porque es importante que ellos vean también estas cosas, a un congreso del medioambiente que se hace en la Facultad en San Luis. Por ahí es un proyecto como que se ha mantenido y le hemos, digamos, con pequeños pasos, digamos, con pequeños objetivos que se han ido logrando. Queremos mostrarlo que a veces que con poco se puede hacer mucho, digamos, y aparte esto de decir que se replique y que los chicos, que ellos mismos, solamente con el poder de la escucha o el que ellos puedan hablar y participar, solamente escucharlo, ya basta para que ellos mismos vayan proyectando. y también esto es decir que ellos pueden ser los mismos reproductores y enseñarles a sus padres. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir Las historias destacadas de El Diario de la República 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 Gracias.